Ya estamos listos para escuchar lo mejor de lo mejor, y si no me crees, escucha esto. DJ Franklin Ernesto No alcanzó tanto amor, y al final solo fue un adiós con tristeza en los ojos ¿Dónde irás? No lo sé, ¿dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me vas a elegir, yo prefiero quedarme contigo, no sabré cómo hacer Con un mundo de sueños perdidos me sentiré vacío, y me harás tanta falta Cuando el amor te busque, y ya no encuentre nada, y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio, se perderá mi alma, tras tu recuerdo No alcanzó, ni canción, ni un después, ni siquiera un por favor, nos dejamos vencer como tontos ¿Dónde irás? No lo sé, ¿dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir, yo prefiero quedarme contigo, no sabré cómo hacer Con un mundo de sueños perdidos, me sentiré vacío, y me harás tanta falta Cuando el amor te busque, y ya no encuentre nada, y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio, se perderá mi alma, tras tu recuerdo Me sentiré vacío, y me harás tanta falta Cuando el amor te busque, y ya no encuentre nada, y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio, se perderá mi alma, tras tu recuerdo Está mezclando, en DJ Franklin Ernesto, de Venezuela para el mundo Cuando falla mi mente, mi mente no funciona Ni siquiera soy persona, cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina, que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te quedo, si Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento fuera Nada, nada, nada sin ti Nada, y luego de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo leo Tengo un poco, bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeque Te desaspiré Cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Te necesito junto a mí Si no, no te hay que hacer Iba cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Iba cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Hay los ruidos en la calle Los pasos que se acercan Alguien llama a la puerta Voy a ver quién es Eres tú No me lo creo No te quedes Fuera, pasa De las llaves De mi casa No te hagas de aquí Nada Nada, nada sin ti Arroba Franklin Ernesto Nada, nada sin ti Yo te pido mi amor Que a mi lado te quedes Yo prometo cuidarte Yo prometo quererte Ser tu ángel guardián En las buenas y malas Quédate un poco más Aún no te vayas Toma mi corazón Haz con él lo que quieras Toma mi alma también Cuando la tuya te duela Usa mi piel si el calor Te hace falta en las noches Pero por Dios amor No me abandones Una mujer como tú Necesita sin duda Quitarse para siempre Su atadura Una mujer como tú Necesita de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor Si lo piensas mejor Si lo piensas mejor Notarás que no miento Que tu historia de amor Solo fue sufrimiento Una mujer como tú Necesita de alguien De un hombre como yo Que sepa amarle Una mujer como tú D.J. Franklin Ernesto El que sabe, sabe Esa tarde cuando yo Te conocí En tus ojos Supe que eras Para mí Que sería Solo una cuestión De tiempo Para conquistar Tu amor Y ser tu dueño Y me fijas Que esa sombra De tu piel Dando vueltas En tu rumbo Sin saber La manera De hacer frente A esta ilusión Que ha robado Ya mi calma Y mi razón Sé que hay algo En ti Que me domina El pensamiento Una atracción Algo especial Que has convertido En lo que anhelo Voy a conquistar Tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes Algo por mí Me lo dices A sonrisa Voy a conquistar Tu amor Seremos Solo tú y yo Dando vueltas Por el mundo Como locos Enamorados Para siempre Tú El que sabe El que sabe Sabe No puedo disimular Esto que siento Cada vez que estoy contigo Sale a reducir El deseo de atraparte Entre mis brazos Y entregarte todo lo mejor de mí Sé que hay algo Dando vueltas Dando vueltas Por el mundo Como locos Enamorados Para siempre Si te preguntan Si andamos juntos Dile a todos Que soy Amigo y punto Si te insinúan Que yo Siempre he vivido Entre dos Te pido mucho Y no soy Nada seguro Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos busquen Si quieren Y vamos Nosotros Que al dolor De que el aire Inventen Historias Si aprendimos A amarnos Que importa Que importa DJ Franklin Ernesto Si te preguntan Que te ha pasado Porque te ves tan feliz Como has cambiado Si creen que ha sido Por mí Ya empezarán A decir Yo lo conozco Tú ten cuidado Deja que se imaginen Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos busquen Si quieren Y vamos Nosotros Que nos vemos en el aire Que nos vemos en el aire Que nos vemos en el aire Y por más que eso, ella es, el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez, cuando la encontré Yo supe que era la mujer que había esperado siempre Es el amor que un día soñé, yo por ella lucharé aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es la pasión hecha mujer, lo que yo esperaba, la razón cediendo al paso De este amor desenfrenado es, ella es Yo soy para ella un alguien prohibido, sabe bien mi historia, nunca le he mentido Se me parte el alma cuando a veces llora, y sueña despierta, ella es mi señora Ella es, el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez, cuando la encontré Yo supe que era la mujer que había esperado siempre Es el amor que un día soñé, yo por ella lucharé aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa, es la pasión hecha mujer Lo que yo esperaba, la razón cediendo al paso de este amor desenfrenado es Ella es, ella es, mi vida Por siempre me amaré Vives con él, como un estatua con él Nunca una flor ni un deseo prohibido Que te haga vibrar en la piel Señora de quien, un maniquí de papel Que teme dejarse llevar, por miedo a llegarse a romper Vuelves aquí, siempre regresas a mi Hay en tus ojos un grito callado, y aún no se atreve a salir Cañas no sé, nunca supiste mentir Basta de ser la señora, porque no la mantén fiel Atrévete a sentirte deseada Atrévete a sentir que hay un hombre en tu cama Y que soñaste despierta Venga la puerta entre abierta Venga a volar la ilusión Antes que quede muerta Atrévete A sentirse de amada Atrévete a vivir Sin pensar en mañana Aún no te has dado ni cuenta Que vives la vida media Viva una noche de cierta pasión Alguna vez Franklin Ernesto El que sabe, sabe Vuelves aquí Siempre regresas a mi Hay en tus ojos un grito callado, y aún no se atreve a salir Engañas no sé Engañas no sé Nunca supiste mentir Basta de ser la señora, porque no la mantén fiel Atrévete A sentirte deseada Atrévete a sentir que hay un hombre en tu cama Y que soñaste despierta Venga la puerta entre abierta Venga a volar la ilusión Antes que quede muerta Atrévete A sentirse de amada Atrévete a vivir Sin pensar en mañana Aún no te has dado ni cuenta Que vives la vida media Que vives la vida media Viva una noche de loca pasión Alguna vez Atrévete a sentirte deseada Atrévete Que te haga vibrar en la miel Señora de quien maniquí de papel Atrévete a sentirte deseada Atrévete Atrévete Que te soñaste despierta Deja la puerta entre abierta Música 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 Estar sin ti Es vivir sin corazón Por no sentir tu latir Dentro de mí Pero si estás Todo es distinto por ti Las flores en mi jardín No sonreír Traes a mí Tantos sueños e ilusión Traes a mí Para toda una razón Traes a mí Tantas ganas de amarte Con solo mirarte Que no puedo hallarme Si estoy sin ti Si es de mi cuerpo No queda con esa manera De hablarme y besarme Que tienes mi nena Porque eres así Las mejores mezclas Las consigues Con el DJ Franklin Ernesto Música Estar sin ti Es no ver brillar el sol Sin hallar la explicación Con cielo gris Pero si estás Pero si estás Mi firmamento es azul Todo se llena de luz Porque no estás Traes a mí Traes a mí Tantos sueños e ilusión Traes a mí Para toda una razón Traes a mí Tantas ganas de amarte Con solo mirarte Que no puedo hallarme Si estoy sin ti Si es de mi cuerpo Una hoguera Con esa manera De hablarme y besarme Que tienes mi nena Que eres así El que sabe Convéncete que yo soy Quien te hace sentir Convéncete que yo soy Tu locura No intentes perder el tiempo En musicar Otra vez Yo soy quien te pone mal Cuando quieres amar Soy un hombre de la noche Que profesa la conquista Voy buscando la sonrisa Y la verdad Yo perdí por un bolsillo Por un hueco descocido Donde los malos amigos Se me van Si quieres estar conmigo Ten confianza Mi amor Yo soy el que te da todo Yo soy quien te pone mal Olvida los comentarios Y vamos a triunfar Olvida los comentarios De la gente Y ven conmigo Que te voy a adorar ¡Colorado! ¡Ay, guay, 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 guay! ¡ij outgoing! Hay quién te sabe Quién te sabe Quién te sabe querer Sé que soy el hombre Que te sabe amar Soy el que te sabe amar Que te sabe amar ¡Hah! Yo soy tu papito Música Convéncete que yo soy ¿Quién te sabe amar? Que te quiere con ternura, cariño y locura ¿Quién te sabe amar? Que eres una cura jugándome a amar Yo soy ¿Quién te sabe amar? Yo, yo, yo soy tu hombre ¿Quién te sabe amar? Si aunque tú me nombres ¿Quién te sabe amar? Oye, poncholo, peña y genio, aquí te quieren enamorar ¿Quién te sabe amar? Pero tu papi soy yo Yo soy quien te pone mal ¿Quién te sabe amar? Y yo no sé, yo no sé Y yo no sé qué será ¿Quién te sabe amar? Yo no sé lo que tú tienes, cosas buenas ¿Quién te sabe amar? De las caricias que te di ¿Quién te sabe amar? Y de mí No te olvidarás Y eso es aquí Franklin Ernesto Lo que hubo entre tú y yo Fue un desborde de pasión Fuimos lava de un volcán Fuimos guerra y fuimos paz Fuimos dos para encontrar La mitad de cada quien Y si hacía falta más Fuimos dos en una piel Fuimos una inmensidad Del sabor que da la miel Y hoy me dices que te vas Como si nada ¿Qué haré con esta soledad Que me regalas? ¿Qué haré con tanto amor Que llevo a mis espaldas? ¿Qué haré sin verte en las mañanas Por mi cama? Siempre sediente en busca de beber mi agua ¿Qué haré si nunca me esperaba este momento? ¿Qué haré si he dado más amor Del que me dieron? ¿Cómo le explico al corazón Lo que no entiendo? ¿Cómo le digo que esto fue Que el mar se enteró? Todo fue un desborde de pasión Fuimos lava de un volcán Fuimos guerra, fuimos paz Fuimos de todo en la vida Fuimos de todo en amor, te entregué mi corazón, hasta que no pude más Todo fue un derroche de pasión, y ocurrió en una noche Fuimos lava de un volcán, fuimos guerra, fuimos paz Tú y yo la llame encendida, de un volcán en erupción Yo te entregué a ti mi vida, y tú a mí tu corazón El que sabe, sabe Tengo hoy, una eternidad para quererte más Un beso aquí en mis labios que te hará soñar Un atardecer gozando en soledad Pero tú no estás Tengo hoy Una vida llena, con un corazón Un disco dando vueltas, en aquel salón Una casa entera, que te extraña amor Pero tú no estás Pero tú no estás Tengo aquel te amo Pero tú no estás Un beso aquí en mis labios Pero tú no estás Un ramo de ilusiones, junto al ventanal Tengo casi todo Lo bueno y lo prohibido Pero tú no estás Algo aquí escondido, que te voy a dar Tengo casi todo Pero tú no estás Franklin Ernesto Pero tú no estás Pero tú no estás Tengo hoy, una vida llena, con un corazón Un disco dando vueltas, en aquel salón Una casa entera, que te extraña amor Pero tú no estás Pero tú no estás Pero tú no estás Tengo aquel te amo Pero tú no estás Un beso aquí en mis labios Pero tú no estás Un ramo de ilusiones, junto al ventanal Tengo casi todo Tú no estás, tengo aquel motivo, pero tú no estás, lo bueno y lo prohibido Pero tú no estás, algo aquí escondido que te voy a dar, tengo casi todo Tú no estás, el que sabe, sabe, pero tú no estás ¿De qué me vale tenerlo todo si no estás? Tú no estás ¿De qué me vale tenerlo todo si a mi lado tú no estás? ¿De qué me vale tenerlo todo si no estás? Tú no estás Un motivo, una esperanza, un rabo de flores junto al ventanal ¿De qué me vale tenerlo todo si no estás? Tú no estás Yo quisiera tenerte una eternidad ¿De qué me vale tenerlo todo si no estás? Tú no estás ¿De qué me vale tenerlo todo si no estás? Tú no estás ¿De qué me vale tenerlo todo si no estás? Tú no estás Sin ti no tengo alegría, tú eres mi felicidad Tú no estás Tengo aquel te amo Tú no estás Un beso a ti en mis labios Tú no estás Tengo aquel te amo Tengo aquel motivo ¿De qué me vale tenerlo todo si no estás? Tú no estás Tengo casi todo ¿De dónde estás? Gracias.